Me la perdí La vi venirse Pero no hubo manera Y en otro planeta Estaba Ahí de tus dotes Me haces ver el horizonte En tu cama Y aunque temo que mi alma roce Solo tú ni un segundo Que contigo goce Más No te importa nada Lo que sientes No me arrepiento Solo si es por verte No estoy seguro Del por qué Eso es así Luego el recuerdo Es que moriría por ti Pero Ya no quiero tu amor Me haces marchito En tus cuentos no caí de primero Ya que duela no me desespero No, ya no quiero tu amor No, ya no quiero Me devolver la ilusión De ser Baby De que yo era el culpable De que fuera así Oh, lady Hoy siento Hoy siento como cuando te vi Por última vez Cada anochecer Cada vez Cada vez Cada vez Me siento Sí, pero no Ya que no estoy mal No pensar en claro Sería fatal Como me resparo Sin preocupar Sin procurar Sin buscar más Culpable Todo lo que me he culpado No quiero día Más hundido Solo en el pasado Más un confesión Que un de príncipe Si fuese pasado Vuelvas por mí Ya sé Ey Siento que por ti Yo siento que corre por mi piel No lo dures que lo sé muy bien No es fácil Y nunca fue fácil Verder Ya no sé qué hacer sin ti No recuerdo ni cómo dormí Pese a entenderme un final feliz Y que estarías puesta tú pa' mí Y yo pa' ti, man Ya no quiero tu amor Baby Solo dame un chance No muévete Eres mi desespero Me sé muy bien lo que espero Sé porque no la quiero Le bebo a mí y refles ¿Porqué? Le soñé Desperdé No la volví a ver y es porque Te soñé sin más, ya no sé qué hacer Si de ti no tengo un minuto más